Música Hablar de la firma SKG, abogados de accidentes, significa entrar en contacto con un altísimo concepto de profesionalismo, sentido humanitario y representatividad en la colectividad hispana. Hoy conversamos con el abogado Marcelo Gómez que nos visita en nuestros estudios, que en miles y miles de floridianos de todas las nacionalidades conocen por su trabajo, dedicación y a través de una amplia sonrisa que inspira simpatía, pero a la vez confianza, seguridad y respaldo en todo lo que concierne a su actividad como abogado. Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes otra vez. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, nuestros televidentes conocen tu trayectoria desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco sobre tus comienzos, tu carrera, tu trayectoria como abogado. Bueno, es muy interesante la historia mía. Yo vine a los Estados Unidos de pequeño, a los cinco años. Eres de Colombia, ¿verdad? Soy de Colombia, de Sudamérica. Y estudié básicamente desde los cinco años aquí en los Estados Unidos. Básicamente estudié en Wisconsin, en Milwaukee. Y después de eso me vine para aquí, para la Florida. Terminé mi carrera acá, de derecho. Y abrí mi propio bufete de abogados hace como 10 años, de lo cual tenemos cinco oficinas aquí en la Florida. O sea, que eres el digno ejemplo del hispano que viene a este país a estudiar, a trabajar y a superarse porque ya cuentas con tu propia firma de abogado. Exactamente. Básicamente el sueño americano, llamémoslo así. Y ha sido difícil para ti incursionar en tu propio negocio y captar la atención y confianza de una clientela en un mercado que es tan competitivo acá en la Florida. Sabes que sí, ha sido difícil, pero yo he visto que hay muy pocos abogados hoy en día que realmente pueden prestar esa confianza, que realmente está buscando creo que el cliente hispano, que como somos nosotros siempre queremos saber con quién estamos haciendo nuestros trabajos, los servicios que estamos recibiendo de los médicos y los doctores, los profesionales, realmente son profesiones que deberían de ser mucho de confianza. Y yo trato de hacer eso con todos mis clientes. Sí, esa parte es importante, ¿sabes? Porque así como entre la familia existe el llamado de la sangre, entre los hispanos debería existir el llamado de la raza. O sea, nosotros como hispanos...